Bueno, hoy lo único que vamos a hacer es quitarte el brasier, vamos a chequear que todo esté bien, te quitamos los packs. No tenés que apretar más aquí, no tenés que apretar más acá, no tenés... Hola por acá y estamos ya acá en la consulta de la semana porque venimos a chequear cómo va evolucionando la recuperación y bueno, acá estamos así que no se vayan, quédense por aquí que vienen cositas. Mis padres no están de acuerdo con que me opere, pero yo sí que tranquilo que yo estoy en las mejores manos y yo sé que todo va a salir bien. Yo me siento bien, bastante... yo me siento bastante recuperada la verdad, yo creo que eso fue dormirme y despertarme a un algo nuevo. No creo que llegue a 10. ¿En serio? ¿Nadie llegue a 10? No creo. Fue un poquitico nerviosa. Un poquitico nerviosa, pero el alzado. Sí, ya me las vi. Bueno, la primera vez se veían súper hinchadas y yo siempre les decía, ay, qué raro se ve esto, esto está muy hinchado. Y bueno, nada, esperé un par de días y ya cuando iba bajando un poquito la inflamación porque apenas llevaba como dos días operada. Cuando me las vi por primera vez porque cuando me operaron yo así, así levantaba la... Y decía, necesito verme, necesito verme, no me veo. Bueno, nada, este, cuando me las vi, me quedé loca. Le dije, wow, qué cambio. La verdad sí estoy muy contenta con el resultado y agradecer a My Cosmetic Surgery, a todos los médicos que han estado pendientes de mí, a Dr. Llorente, a los médicos también de Wadia que han estado ahí respondiéndome el teléfono hasta solas de la madrugada. Porque yo soy una persona que cualquier cosa yo pienso que me voy a morir. Entonces, gracias por todo lo que han hecho por mí y me han ayudado y de verdad estoy muy agradecida y con pasión al resultado. En algún momento de mi vida yo tengo que arreglar eso. Este es el antes y el después. Aquí viene la canción de... Oh no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Bueno, ya la señorita tiene una semana de operadas. Entonces vamos a ver cómo, cómo ha sido. ¿Cómo estás? Yo me siento genial. Bien. ¿Cuáles fueron los peores días? ¿Los primeros tres? ¿El primer día? El segundo. El segundo día. Si los primeros días son los más, más difíciles. ¿Tomaste muchas pastillas de patolón? El antibiótico me lo suspendieron y estoy solo con Tylenol. Ok, perfecto. Bueno, entonces te voy a dar un vistazo, lo veo todo está bien, están bastante parejas, todas estas heridas están cerradas, quedó súper bien. No puedes ir a la playa, no piscinas, seis semanas, no hagas esfuerzo con los brazos, seis semanas, no levantar los codos encima de los hombros las primeras seis semanas. Mucho cuidado para que no hagas nada, ningún movimiento que te pase. Seis semanas, dos más. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? No, tenía un poquito de dolor en esta semana. Entonces nos vamos a ver en tres semanas, en la próxima cita. Obviamente si pasa algo puedes venir adelante. Está bien. Ok. Creo que no debemos ninguna duda. ¿Qué tú haces ahí mijo? Ven que estoy haciendo desayuno.